El negro no puede No puede dormir Está en la cama y ni un dedo se le mueve El negro no puede El negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede No puede dormir Robaron en el jardín Está en la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón Mañana en la cama Si no pasa nada dormirán en el saco Dale al negro una filita Porque eso tranquiliza Y así puede vivir feliz Dale al negro una filita Porque eso tranquiliza Y así puede dormir Está en la cama y ni un dedo se le mueve El negro no puede El negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede No puede dormir Robaron en el jardín Está en la cocina El negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón Mañana en la cama Si no pasa nada Si no pasa nada dormirán en el saco Dale al negro una filita Porque eso tranquiliza Y así puede vivir feliz Dale al negro una filita Porque eso tranquiliza Y así puede dormir Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede No puede dormir ¿Qué pasa negrito? Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede El negro no puede Está cansado no le importan las mujeres El negro no puede No puede dormir El negro no puede El negro no puede El negro no puede No puede dormir El negro no puede El negro no puede El negro no puede No puede dormir No puede dormir